La Oveja Eléctrica 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 Háblanos entonces de qué entorno, de qué ambiente impedía que Darwin pudiera hablar de esos hallazgos. Yo creo que hubo varios elementos, uno de ellos sin duda alguna fue la autorrepresión. Darwin se va siendo paulatinamente menos creyente, pero cuando él está en el Beagle sabemos que había compañeros de viaje que se burlaban de él porque estaba citando la Biblia constantemente. Esto es algo muy típico de la cultura anglosajona de la época, por un lado. Por otro lado, también es cierto que Darwin provenía de un medio de libres pensadores. Sus dos abuelos, tanto el abuelo Westwood como el abuelo Erasmo Darwin, Joshua Westwood y Darwin, eran librepensadores y habían formado lo que se llamaba la Sociedad de los Lunáticos, que se llamaba así porque se reunían las noches de luna llena para discutir nuevos descubrimientos científicos, procesos de cambio como los que veían en Francia y algo muy importante para oponerse a la esclavitud. Este es el ambiente donde crece Darwin, un ambiente de librepensadores, con un amor a la naturaleza, con un rasgo muy inglés que es el amor por las plantas. Tenía una formación de naturalista muy fuerte y era una Inglaterra cambiante. Entonces yo creo que entre eso, el temor de ofender a la esposa, que era muy religiosa, amaba a Darwin profundamente, pero hay una carta donde ella le dice, y esto es muy conmovedor, Si tus ideas son ciertas, lo que me da terror es pensar que vamos a estar separados en la eternidad. Y Darwin, esa carta sabemos porque está abierta y cerrada muchas veces, la trajo mucho tiempo en su chaleco, y al final escribe, Algún día sabrás, querida Emma, cuántas veces he leído y he llorado sobre tu texto. Entonces, te das cuenta que había muchos conflictos y en una sociedad que es muy rígida. La gente no lo sabe o lo olvida, pero en las universidades inglesas y americanas de la época, para dar clase, tenías que estar ordenado como sacerdote, como clérigo. Aquí en México, el único requisito que se le pedía al rector desde la época colonial es que no se dedicara a los toros. Y por supuesto se dan resistencias en el camino. Aquí, por ejemplo, te voy a mostrar una estampa que muestra lo terrible que fue para Darwin también enfrentarse a los dogmas y creencias que se tenían en la época. El hombre no podía descender de los monos. De hecho, hay un chiste que por ahí dice, tú habrás nacido de los monos, yo no. Claro, claro, claro. Pero la verdad es que Darwin nunca dijo que venimos de los monos. Darwin lo que dijo... Era el proceso de adaptación. Dijo algo más bonito, y es que los humanos somos primates. Los humanos y los chimpancés compartimos un ancestro común. Pero la verdad es que Darwin nunca dijo que venimos de los monos. Pero la verdad es que Darwin nunca dijo que venimos de los monos. Pero la verdad es que alguien nunca dijo que venimos de los monos. ¿Qué es un chimpancé? Si te vas a las intimidades moleculares y te das cuenta que nuestro DNA es parecidísimo en más de un 95%. Entonces claramente somos parientes. Esto de que somos más parecidos de lo que nos imaginamos que muestra la genética contemporánea es impresionante. Porque incluso yo llegué a leer algo que hablaba del 1%, que la diferencia genética es del orden del 1% y es lo que hace que estemos hablando de un mono o estemos hablando del ser humano. El cromosoma número 2 y el número 3 están unidos. Voy a explicar esto lo más sencillo posible. ¿Qué significa? Que donde debieran haber 48 cromosomas hay un espacio que quedó abierto para que el 2 y el 3 están fusionados. ¿Qué significa? Que contrario a las teorías de Darwin, cada especie evoluciona de acuerdo a las necesidades. Pero con este espacio que claramente la naturaleza no lo pudo haber hecho, sino que una intervención exterior genética, nosotros somos la única criatura de este planeta que hacemos más cosas de las que necesitamos y tenemos una capacidad de aprendizaje ilimitada. Nosotros podemos crear música. Pero aquí este 1% hay que ponderarlo mucho. Efectivamente, la diferencia es minúscula y puede haber cálculos que varíen. Habrá quien diga, bueno, un 5%, dependiendo de qué tipo de genes estás hablando. Pero déjame ponerte un ejemplo para que veas. ¿Por qué ese 1% o ese 3% es importante? Hay una princesa rusa que se llama Anna Karenina, que conoce a un conde que se llama Bronsky, se enamora de él, deja a su marido, deja a su hijo, se va a Italia, se fuga, regresa, la sociedad no la acepta, él se quiere divorciar, todos sabemos la historia completa, ¿no? Y en un momento dado ella se desespera y se arroja al tren y se mata. Ese es el final de la novela de Tolstoy. Suponte que te recuento exactamente la misma historia, pero en el último momento, en lugar de matarse ella arrojándose a las vías del ferrocarril, llega a su marido, se convence de que, la convence que regrese con él y vive feliz y contenta sin ninguna dificultad. Cambie el 1% de la historia. Cambie nada más el hecho de que no se mata. Pero el sentido total de la novela se ha modificado en forma radical. Bueno, pues este Blas Pascal, con esta ley de las probabilidades, él planteó, en un debate que hubo en una universidad en Europa, él planteó lo que se conoce como la apuesta de Pascal. Había un debate y había algunos escépticos ateos que dieron sus argumentos ante el auditorio, los estudiantes, y probaron que Dios no existía, según ellos, con sus argumentos. Entonces, Blas Pascal, aquí, dio a conocer lo que, repito, se conoce como la apuesta de Pascal. Que según las leyes de probabilidades, escuchen, hay 50% de probabilidades que Dios exista, y 50% de probabilidades que Dios no exista. Entonces, estamos a mano, los creyentes y los no creyentes. Entonces, Blas Pascal dijo, pues, sus aspectos filosóficos, sus razonamientos son muy interesantes, pero el mío es mejor, les dijo. Y lo tacharon de soberbio. Dicen, no, pero déjenme explicarles por qué es mejor. Escúchenme, dijo. Y ahí va lo que él dijo. Mira, según esta ley, tú puedes creer en Dios. Si existe, pues saliste ganando. ¿Verdad? Ahí está, 50%. Tú puedes creer en Dios. Si no existe, no ganarás nada. Entonces, ¿quién ganó más? El que creyó. Y luego dice, tú puedes no creer en Dios. Si no existe, no ganaste nada. Tú puedes no creer en Dios. Y si existe, perdiste todo. Es mejor creer que no creer. Está listo. Y luego dice, tú puedes creer, estou bien creer. Yo estoy creer en Dios.